Bienvenidos, mi nombre es Mosho, Mosho Rejo Turb, el cuenta cuentos, el rescata cuentos y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Iniciamos una nueva semana, así es, una nueva semana con nuevos cuentos. Y en esta ocasión nos regresamos hasta otra vez la madre Rusia, así es. Nos vamos directamente a los cuentos de este recopilador de cuentos que era como los hermanos Grimm, pero de la parte rusa. Así es, Afanasiev, así es Alexander Afanasiev. Y el primer cuento de esta semana se llama La zorra, la liebre y el gallo. ¿Listos? Pues vamos ahí. Érase una vez una liebre y una zorra. La zorra vivía en una cabaña de hielo y la liebre había encontrado una choza de liber. Rápidamente, el liebre es una parte del tronco de la madera que va entre la corteza y el tronco fuerte o la pulpa. Así es, es una parte muy flexible donde se pueden hacer zapatos, bolsas, algunas artesanías, pero es muy resistente, es térmica, es muy calientita y también la usan para revestir algunas casas. Así es, bueno, después de este breviario cultural, sigamos con el cuento. Pues muy bien. La liebre tenía esta choza hecha de liber. Llegó la primavera y los rayos del sol derritieron la cabaña de la zorra, mientras que la de la liebre permanecía intacta. La astuta zorra fue directo hacia la casa de la liebre y le pidió albergue porque no tenía casa. Le comentó cómo estaba hecha su casa de hielo y que se derritió con el calor. Bueno, una vez que se le concedió la entrada a la casa de la liebre, la zorra, muy mal por ella, aventó y echó a la calle a la liebre, la echó de su casa. La pobre liebre se puso a caminar por el campo, lloraba y lloraba con desconsuelo, hasta que se topó con un par de perros. ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué lloras, liebre? Le preguntaban los perros. ¡Oh! La liebre comenzaba. ¡Déjenme en paz, queridos perrillos! ¿Cómo quieren que no llore? Yo tenía una choza de liber y la zorra, una de hielo. La suya se derritió y me pidió albergue y me echó de mi propia casa. ¡Oh, oh! ¡No llores, liebrecita! Le dijeron los perros. ¡Nosotros la echaremos y recuperaremos tu casa! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso no creo que sea posible! ¡Cómo de que no! ¡Ahora lo verás! Y se encaminaron directamente a la casa, a la choza otrora de la liebre. Y empezaron a ladrar. ¡Oh, oh, oh! ¡Zorra, sal de esa casa! Pero la zorra no les contestaba. ¡Rau, rau, rau! ¡Zorra, sal de esa casa inmediatamente! Y la zorra que estaba calentándose al lado de la estufa encontró un gran tubo de la chimenea que hacía que su voz sonara más profunda. Y la zorra entonces puso este tubo y empezó a hacer una voz profunda y fuerte. ¡Vayanse enseguida! ¡Saldré ante ustedes y los despedazaré en un instante! Decía a través de este tubo. Los perros, al escuchar tremenda voz, se asustaron y echaron a correr. Y la liebre los veía salir corriendo y se quedó sola. Y ¡ay, pobre liebre! Se puso otra vez a andar por el campo desconsolado y lloraba y lloraba otra vez. Cuando de repente se encontró con un oso. ¿Por qué lloras, liebrecita? Preguntó el oso amablemente. No se preocupe, señor oso, le contestó. ¿Cómo quieres que no llore? Tenía una choza de libere y la chola, el zorra, una choza de hielo. Al derretirse la suya me pidió albergue y luego me echó de mi propia casa. ¡No llores, liebrecita! Le contestó el oso. Yo echaré a la zorra. ¡No podrás echarla! Los perros lo intentaron y no pudieron. Tampoco lo lograrás. ¿Cómo de que no? ¡Ya lo verás! Y se encaminaron hacia la choza de la liebre. Y el oso se puso enfrente y le dijo. ¡Sal, zorra! ¡Sal de esa casa! ¡Anda! Pero la zorra contestó tranquilamente con el tubo. ¡Espera un rato que saldré de casa y te despedazaré en un instante! Y el oso se asustó y se marchó por tremenda vocesota. Otra vez la liebre vio cómo corría el oso y se sintió otra vez completamente desconsolada. Y se puso a caminar y lloraba y lloraba hasta que después de un rato encontró con un enorme y fuerte toro. Y le preguntó al toro. ¿Por qué lloras, liebrecita? No, déjeme en paz, señor toro. Siga su camino. ¿Cómo quiere que no llores? Yo tenía una choza de liebrecita y la zorra una choza de hielo. Y después de que se derritió la suya me pidió albergue y luego me echó de mi propia casa. Pues bueno, ya no llores. Vamos para allá que yo la echaré de tu casa. ¡Ay, no, señor toro! No podrás echarla. Los perros quisieron echarla y no pudieron. Y luego el oso intentó y no pudo. Y no sé si tú tampoco podrás. ¡Ya lo verás! Dijo el toro y se acercaban poco a poco a la choza. Y el toro se puso enfrente a bufar. ¡Sal de esa casa, zorra! Pero la zorra repitió el viejo truco. Tomó este tubo y le dijo con una voz profunda y poniendo ruidos también en el tubo. ¡Oh, aguarda un poco que saldré de la casa y te despedazaré en un abrir y cerrar de ojos! El toro, a pesar de su valentía, tuvo miedo y se marchó. Y otra vez la pobre libre vio cómo se iba su amigo. ¡Oh, y se puso completamente triste! Y se puso a caminar otra vez vertiendo unos lagrimones tremendos por tal desesperación de haber perdido su casa y a sus amigos. Y de repente seguía su camino hasta que tropezó con un gallo. ¿Y este gallo traía una pequeña guadaña con él? ¡Qué, qué, qué! ¿Por qué lloras, librecita? ¡Uy, déjame en paz, amigo gallo! ¿Cómo quieres que no llore? Yo tenía una choza de libre y la zorra una de hielo. Y después de derretirse la suya me pidió alberga y luego me echó de mi propia casa. ¡Vámonos que yo la echaré de ahí! No, gallo amigo, no podrás echarla. Los perros la quisieron echar y no pudieron. El oso quiso puñarme y no pudo. Y el Thor también lo intentó, pero sin ningún resultado. Tampoco tú podrás hacerlo. ¡Y, y, y! ¡Ya verás que sí! Ya verás que soy más astuto que esa vieja zorra. ¡Y, y, y! ¡Ven conmigo! Y llevo mi guadaña porque quiero hacer trizas a esa zorra, a esa zorra bandida. Y se fueron directamente hacia la casa de la libre que estaba ocupada por la zorra. Cuando llegaron empezó el gallo a gritar. ¡Y, y, y, y! ¡Sal de ahí, zorra! Que llevo conmigo una guadaña y quiero despedazarte toda. ¡Sal enseguida de esa casa! ¡Anda! La zorra al principio estaba muy tranquila y se puso otra vez el tubo, hijo, de ¡Espérame un momento, que saldré de ahí y te destrozaré! Y el gallito no tuvo miedo. Él le decía, ¡Bien! ¡Ven acá! ¡Aquí te espero! La zorra al ver que su treta no funcionaba, se asomó y vio al gallo con tremenda guadaña. Y entonces se asustó. ¡Aguarda un momento! Le decía. ¡Me, me, me estoy vistiendo! Y el gallo cantó por segunda vez. ¡Y, y, y, y! ¡Sal de ahí, zorra! Que llevo una guadaña y quiero despedazarte toda. ¡Sal de la casa! ¡Anda! La zorra estaba completamente asustada y consternada. Y entonces, asustándose más, le contestó. ¡Esto ya, ya voy, ya voy! ¡Me, me estoy poniendo el abrigo! ¡Y, y, y, y! ¡Dijo el gallo por tercera vez! ¡Sal de ahí, zorra! Que tengo una guadaña y quiero despedazarte toda. ¡Sal de la casa! ¡Anda! La zorra, la zorra, la zorra tuvo un miedo tan grande que, por un lado de la casa, salió y salió corriendo. Y el gallo entonces la empezó a perseguir con la guadaña en la mano. Y la zorra se fue, se fue, se fue y nunca más la pudieron volver a encontrar. El gallo regresó tranquilo, puso la guadaña y le dijo a la liebre que podía pasar en su casa. Él le dijo que tampoco tenía un lugar en donde vivir. Y bueno, la liebre, al ver que había recuperado su casa, le dejó quedarse con ella y pasaron ambos la vida en paz y concordia. ¿Por qué? Porque eran buenos amigos y se podían apoyar mutuamente. La moraleja de nuestra historia a veces es más importante la astucia y el conocimiento que la fuerza bruta y el grito. Así es, como lo hizo este gallo que fue mucho más astuto que esta zorra abribona. Y bueno, aunque los otros animales eran fieros y eran fuertes, la zorra era astuta, hasta que encontró a alguien más astuto que ella. Entonces la moraleja viene así. No necesariamente necesitamos la fuerza para salir adelante, necesitamos la inteligencia, la sabiduría, la sabiduría que nos da Dios. Somos buenos en algo, eso lo sabemos. Tenemos dones y talentos y esos tenemos que aprovecharlos para nuestra provisión y para darle alegría al Señor. Así es. Y además tenemos que confiar en nuestros amigos y siempre respaldarnos como quisieron hacer todos estos animales. Y sí, encontrar esos grandes amigos que estarán contigo en las buenas y en las malas. Además de tu familia, tienes la familia que tú eliges y estos son tus buenos amigos. Ojo, tenemos que encontrar gente que tenga intereses afines a nosotros, que podamos aportar algo en su vida como ellos aportan también a la nuestra. Caray, pero mire nada más la hora que es, si ya está llegando el momento de irme a descansar por este día. Pues bueno, si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu pulgar arriba y comentarlo por todos lados, por todas tus redes sociales y por todos tus contactos. Así es, ayúdanos a que sigamos creciendo este canal. Asimismo, si no te has suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que martes y jueves que subimos video, seas de los primeros en saberlo. Asimismo, recuerda que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok, tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. ¿Te acuerdas? Aquí también están todas nuestras redes sociales. Y bien, si quieres que yo te salude en uno de nuestros videos, recuerda hacer de los primeros 10 comentarios para que yo, en la siguiente semana, te pueda saludar con mucho gusto. También tomo en cuenta los comentarios que nos hacen en Facebook, en Instagram o en TikTok, así es, bueno, o hasta en Twitter. Tenemos de todas las redes sociales, están aquí abajo en la caja de descripción. Así mismo, si quieres apoyarnos en Patreon, aquí abajo también te dejo la liga de nuestro Patreon en la información del video. Y, bueno, también está nuestra página de PayPal, para si quieres hacer alguna aportación particular que, bueno, te la agradeceríamos mucho. Pues muy bien, este año tenemos grandes sorpresas que seguimos ahí manejando muy bien y estamos esperando los momentos adecuados para sacarlos a la luz. Pues muy bien, vámonos rápidamente a los saludos de este video. A mi querido Eduardo Flores, a Blanca Orquídea, a María del Carmen Becafán, a Omar Sánchez Santa Cruz, a Pablo y a todos los chicos del Centro Aspades, a Plataforma Radio Digital, a Radio Cultura Sonora 100.3 de FM. Muchas gracias a todos por sus comentarios aquí o en redes sociales. Y, bueno, pues por supuesto a nuestros queridos Patreons, John Leo y Eder Muñoz. Un abrazo muy grande, queridos amigos, siempre, siempre, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho agradecimiento por lo que hacen por este canal. Pues muy bien, muchas gracias. Colorín Colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marcel, Marcel Rajotor, el cuentacuentos, el rescatacuentos. Nos vemos muy pronto, si el tiempo así lo quiere, hasta la próxima.